Y en Washington hay reacciones al anuncio que hizo el sábado pasado Nicolás Maduro de prohibir el ingreso a Venezuela de políticos estadounidenses como respuesta a las sanciones de la Casa Blanca contra funcionarios venezolanos acusados de violaciones a los derechos humanos. Maduro publica su propia lista negra en la que figuran los congresistas Bob Meléndez, Marco Rubio, Leonardo Rosletinen, Mario Díaz-Balart, entre otros nuestro periodista permanente en ETN24, Gustavo Alegret, está con Michael Schifter, el expresidente del diálogo interamericano para hablar sobre los anuncios de Maduro. Gustavo, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, desde Washington siguen con atención la respuesta del gobierno de Nicolás Maduro y los acontecimientos de represión que están ocurriendo en los últimos días en Venezuela. Nos acompaña, como decían, Michael Schifter, presidente del diálogo interamericano. Presidente Schifter, gracias por estar de nuevo con nosotros. Nicolás Maduro insiste en que el gobierno de Estados Unidos lleva a cabo actividades enmascaradas, encubiertas, espionaje y trata de captar gente. ¿Son creíbles? Bueno, hasta ahora no ha mostrado ninguna prueba. Entonces, yo creo que esto es un patrón que hemos visto en el pasado, no la primera vez que le ha dicho eso, y hasta ahora no hay ninguna prueba, ninguna evidencia. Entonces, hasta que él realmente presenta algo, no son muy creíbles. ¿Cómo valora en ese contexto de no conocer las pruebas la limitación de funcionarios, la limitación de visas y la prohibición aún más grave de la entrada a legisladores en el país? Bueno, esas son reacciones y medidas que se explican por la situación de deterioro dramático acelerado en Venezuela. Hay un sentido de desesperación y un sentido de jugar la carta contra el imperio, contra Estados Unidos, contra Washington. No sé si va a funcionar, creo que la gente ya no cree en eso. Es una táctica que está usando el gobierno de Maduro, pero yo creo que hay una preocupación de lo que podría pasar, más que cómo afecta a funcionarios, cómo afecta a congresistas, que ni siquiera tienen mucho interés en Venezuela. ¿A qué se refiere cuando dice que hay preocupación por lo que podría pasar? Bueno, hay escenarios bastante complicados, bastante difíciles, ¿no? Porque obviamente la crisis es tan profunda, descontento es tan grande en la sociedad y hay muchos sectores que podrían recurrir a la violencia para solucionar el problema. Y también hay distintos rumores y especulaciones de lo que podría pasar. Esto es una crisis más profunda en todo el hemisferio en este momento y por ese motivo hay mucha preocupación. Este fin de semana el expresidente de Uruguay decía que podría darse un golpe de Estado en Venezuela de sectores de la izquierda. ¿Es creíble pensar que puede haber un golpe de Estado en Venezuela? Bueno, yo creo que no descarte ningún escenario, pero ojalá que no. Yo creo que sectores de izquierda y derecha en un golpe militar sería fatal, sería un desastre para Venezuela, sería un desastre para toda América Latina. Entonces ojalá que no ocurra, pero dado la incertidumbre en Venezuela no se puede descartar ningún escenario. Yo creo que fue muy bueno que él lo dijo así y yo comparto eso y ojalá que no ocurra. Son las palabras del presidente del diálogo interamericano aquí en el informativo de NTN24. Doctor Schuster, gracias por haber estado con nosotros otra vez en NT24. Un gran gusto, muchas gracias a usted. Sigan ustedes desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes. Gracias Gustavo, buena tarde.